Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de daros la noticia, si eres nuevo en este canal puedes suscribirte que es totalmente gratuito, estamos a un paso de conseguir los 12.000 suscriptores, a ver si lo conseguimos y si además activas la campanita, te avisará cuando publique un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos con la noticia. Las infantas Cristina y Elena, el gran apoyo para doña Sofía en el funeral de su hermano, el rey Constantino. El pasado 16 de enero veíamos a don Juan Carlos I reencontrarse con doña Sofía en Atenas, por el funeral del hermano de la emérita, el rey Constantino de Grecia. Toda la familia real española se dejaba ver por allí, las infantas Elena y Cristina, los hijos de ambas, los reyes, doña Leticia y don Felipe, menos sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Por primera vez en estos años se producía ante los medios de comunicación, un reencuentro histórico para la monarquía española. Hoy, 18 de febrero, se ha llevado a cabo un funeral íntimo y familiar para honrar y recordar al rey Constantino. Allí hemos podido ver a doña Sofía acompañada por sus inseparables hijas, las infantas Elena y Cristina, y por su hermana, Irene de Grecia. Muy cariñosa y de riguroso luto, la emérita saludaba a todos los medios de comunicación presentes en el funeral, y sonreía por el apoyo que recibía a modo de aplausos. De nuevo, la catedral metropolitana se ha convertido en el escenario de este funeral, al que sólo asistirá la familia más cercana para recordar al último rey de los helenos. Tras esta ceremonia, la familia real griega invitará a los asistentes a una comida y un café en el Centro Cultural, de la Fundación Stabres Niarchos. Como no podía ser de otra manera, también hemos podido ver a la reina Ana María de Dinamarca junto a Pablo de Grecia, Marí Chantal de Grecia y Alexia de Grecia, quienes están recibiendo el cariño y apoyo de los helenos en estos momentos tan dolorosos para toda la familia. La viuda de Constantino se llevaba las manos al corazón cuando llegaba a la catedral, como muestra de agradecimiento por todo el cariño que recibía de los allí presentes. Fue el pasado 10 de enero cuando el rey Constantino fallecía a los 82 años de edad, después de llevar varios días ingresado en la unidad de cuidados intensivos por insuficiencia respiratoria. Durante los últimos tiempos, habría sufrido problemas de salud. En 2016, fue ingresado por sufrir una crisis isquémica, y pocas semanas después, volvía a ser hospitalizado por contraer la COVID. Todo esto afectó a sus problemas respiratorios y cardíacos, además de tener movilidad reducida. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, dale al like y nos vemos en un próximo vídeo.